Adelante señores chamanes, por favor, ahora sí los presentamos en forma. Chiquitibum, a la bimbomba Chiquitibum, a la bimbomba A la río, a la bimbomba México, México, rara, rara ¡Cachá! 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 Yo soy... Dile quién eres En las noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, más Antes de que empiecen, vamos a ver esto Bueno, preséntense, por favor No, 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 que sí, lo que no Decídete, señor Decídete Nosotros nunca habíamos estado en televisión antes Señor Fancy Están buscando al jugador de Brasil, Cachá ¡Cachá! 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 ¡A ver, Cachá! ¡Cachá! ¡Cachá! ¡Mira, si es de lo nuestro! ¡A ver, Cachá! Ya lo coronaron ¡Cachá! 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 No, no, no voy a enalburear ahora Yo soy Chico Zapote Y yo soy Mocomisá Somos platuanes de la tribu Nakotote ¿Ah, sí? Sí Miren cómo se les queda viendo el señor Colina Señor de la Colina, sí, igual que toda mi familia ¿Qué tal, señor de la Colina? Somos platuanes y somos adoradores del dios Cautemoc ¿Cómo adoradores? ¡Cachá! 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 Ah, con razón, yo les dije que era como de aztecas Sí, mía, cada rato nos confunden con los exalumnos de la academia Pero nosotros sí fuimos a la escuela Nosotros somos chamanes Sí, yo soy, yo soy sacerdote Yo soy colega del Perro Bermúdez ¿Cómo que colega, oigan? Sí, yo soy sacerdote y pues él es sacerdote No se meta con Enrique, por favor, chamán Nosotros venimos en representación De los pueblos indígenas de México Para invocar a los dioses Del juego de la pelota Juego de la pelota También conocido internacionalmente como International Football Soccer Pero antes de continuar Permítanme regalarles Muestras ofrendas Los regalos siempre vienen bien, Toño Son unos auténticos taparrabos Para ustedes Son unos taparrabos ¿Esto qué es? Es medio kilo de tuna ¿Esto no es un taparrabos? Claro que sí, señor Trága'telas, a ver si no se te tapa el rabo por tres días Bueno, pongan mucha atención Ahora queremos elevar un canto milenario Queremos elevar un canto milenario ¿Qué le pasa? ¿Van a elevar el canto o va a llorar aquí su pareja? Estamos elevando el canto milenario A ver, a ver... A ver, Samuel, ayúdanos Vamos a elevar un canto milenario Que ha trascendido entre los indígenas Un canto que no pueden evitar los indios Escuchar y seguir Pero para eso necesitamos pasar para acá Ayúdanos, Toño, por favor Ven acá Ven acá Toño aquí Toño aquí Ven para acá Su canto milenario ¿Qué le van a hacer tranquilos con Toño, eh? Manos arriba Manos arriba Manos arriba Es un canto milenario Que ningún indio se puede resistir a su llamado Mucha tensión, dice Ay, tamales calientitos Guacaqueños Lleve sus tamales Lleve... Cierra la puerta, Ingeniero Cierra la puerta de la cabina, Ingeniero, por favor Que se está viniendo para acá Ingeniero Lías, agarre a sus hijos Agarre a sus hijos, Ingeniero Lías Sí, barbaridad Bueno, ya es suficiente Ahora nosotros Vamos a hacer un sacrificio Vamos a sacrificar una virgen indígena, Toño No, pues no eres tú Pero bueno, pa Vamos a sacrificar una virgen indígena Esta virgen indígena Vela preparando Ve preparando todo La virgenceta Ve preparando una virgen indígena Para sacrificarla Ok Vamos a sacrificar una... Sigue conmigo el ritual Sí, sí Queremos clamar al dios San Bombatzin Al dios San Bombatzin San Bombatzin Queremos de la tribu Pichichimécatl De la tribu Pichichimécatl Pero estás parado Ayúdame, ayúdame De la tribu Pichichimécatl A que nos ayude a que no nos haga un tiritititl Un tirititito En nuestro próximo juego de pelota ¿Y tengo que decir lo mismo? No Sí Ahora Resulta que necesitamos sacrificar la virgen Para que los dioses Te dije una virgen, huayzote Te dije una virgen Dime, trajiste Pues fue la única indígena que me encontré aquí Acuérdate que no hay indios en el limón ¿Cómo no? Si te juro había hartos indios ¿No los vistes? Sí, pero esos eran del otro telev... Del otro tribu ¿Y están vetados aquí? Pero miren, este está bien aguarate Del cuculcán sobre todo Sí, pues ya ni peten Pero a ver si no se enojan los dioses Qué bueno Te presento a... A ver, Toño Chichicuilote Chichiculota Chichicuilota Chichicuilota Está bueno, chichiculota ¿Qué le van a hacer, Toño? Chichicuilota, te vamos a sacrificar ¿Un sacrificio? No, no, no se puede Pero yo por qué Pero antes Siempre te agarramos de puerquito Espérate Necesitamos comprobar si es virgen Tiene que darle un beso al señor Toñoto En la boca No, yo mojalo porque la yo Y si no nos regresa para México Espérate Virgencita Digo, ¿cómo te llamas? Chichicuilota Este sacrificio será doloroso y desagradable No importa Yo vengo preparada para lo peor Hablas de feo, pareces maquillista de veras Te sale re mal Fíjate bien Tienes que ser El sacrificio consiste Sígueme, Toño El sacrificio consiste El sacrificio consiste ¿En qué vas a ser? ¿En qué vas a ser? La secretaria de Javier Alarcón por una semana ¿La secretaria de Javier? No, no, no ¿Y cómo no? Y yo pensé que nada más me iban a sacar el corazón No, 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 no Chichicuilota Chichicuilota Ya se nos fue, Toño No, ya sé Es que sí Ahora, ¿qué hacemos? Sí, era complicado No, no, vos sabiéndase El ritual del Dios de la Sabiduría Y debes de sentar Porque estoy bien nervioso Y ahorita te vuelvo a llamar Vamos a hacer El ritual del Dios de la Sabiduría El ritual del Dios de la Sabiduría Lo voy a invocar Para que entre en mí Y a través de mí Que me dé unos consejos Para orientar a la Volpopócate Dios de la Sabiduría Entra en mí, por favor Entra en mí Y dame unos consejos Entra en mí Y dame unos consejos Entra en mí Entra en mí Por ahí no Pero aquí Por ahí no Me indigo Dios de la Sabiduría Hástemé Entonces ya te voy invocando A Mayatepizachi Mejor vamos a invocar a otro Dios Sí, quítate a tu lado Voy a invocar al Dios Que va a evitar Que nos metan penaltis Bricio Cacasu Urimos por Bricio Cacasu El águila ciega Malparado Me voy a meter con él Conectarme mentalmente Para que sus palabras Salgan por mi boca Venga Ahí vienen las palabras Escúchalo, Bricio Cacasu Escúchalo Ahí vienen las palabras ¿Qué palabras? ¿Qué palabras vienen? ¿Qué palabras vienen? Está hablando Al jacal de Bricio Cacasu Por el momento No podemos contestar Por favor leave your message After the BIC No, pues ya valió por Malitzin No, no importa Vamos a hacer el ritual De la danza del fuego Vamos a hacer el ritual A ver señor Peláez Ve a Toño Véngase para acá Véngase Peláez Vamos a hacer el ritual De la danza del fuego No, dijo Toño Pues saludos Véngase para acá Toño Pero antes Sígueme, sígueme Peláez No, no dale Órale Peláez A ver Hugo Hugo, vente para acá Hugo Hugo, por favor Ah, firmo Ya que quédate tú por acá Vamos a hacer el ritual De la danza del fuego Primero necesitamos Que imitemos El sonido del Puma Y dice Agárrense de las manos Unos a otros unidos Juntos podemos llegar A donde nadie ha podido Ya ¿Y eso para qué fue tú? Lo más, me gusta esa rola Está bueno Ahora sí vamos a bailar La danza del fuego Para que los dioses Nos ayuden A conseguir a la victoria Pero antes Que se inca Que se inca Inca, inca Nos vamos a inca Fíjate bien La rodilla No importa A ver Ok, ya te pones para Esto es para motivar Al dios Pipo Es para que nos dé energía Y nos dé buenas vibras Y nos motive Gracias De veras Ricardo Estás bien guapo Ahora sí vamos a invocar A los dioses Para que nos ayuden A conseguir a la victoria La victoria ¿Estás seguro? Acuérdate que el lego No te dejes ver Al chipayate La victoria Para ganar el juego No me refiero a la madrastra Primera dama de Pachocas Ahora sí vamos a bailar La danza del fuego Por favor acompáñenos Fíjate bien Y dice 5, 6, 7, 8 Voy a bailar la danza del fuego Bailaré la danza del fuego Para que bailemos el fuego Fuego, fuego Bueno ya vámonos Ahora que está tarde Que ya nos va a correr El señor Alarcón Vámonos Tenemos que ir a bailar A la pirámide Vamos a ir a la pirámide Oigan pero aquí en Múnich No hay pirámides A la pirámide Claro que hay pirámide De Pyramid Aquí en el downtown No Claro que sí Es un entro ahí Donde te dan masajes Vamos a ir a acatarle el veneno A la serpiente emplomada Muchas gracias ¿Dónde me dijiste que era? Vamos a ir a acatarle el veneno Una cataruga ¡Cacá!